primo esto sí está duro 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 es que si duro ve yo y nada más me he hecho lo del desayuno y medio almuerzo está feo esto está feo a malo primo me jodan mira me jodan mucho tipo bravo viene a pie de allá de la iglesia o ese es mucha muchacha para quererlo y yo primo esas son las dos carreras de nosotros y señor vamos a hacer esas carreras a dos barras tengo mil pesos me jodan los dos en una moto no sé ay 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 felicitaciones ay gracias mami por fin me casé hola suegue gracias por dejarnos pasar la rueda aquí en su casa y cuántos días van a durar aquí ve mami déjame imprudencia unos dos tres días mientras que me sale de trabajo yo pase ya hoja de vida. No, porque así fue tu hermana la mayor cuando se casó y ya lleva 20 años aquí y una pelareja. Mi mami, pero eso no va a pasar aquí en un día y ya. Eso es hasta mañana. Que descanse. No sé. Pensar que esta noche no voy a dormir con esa chillera. Le dais despacio. Una pregunta. ¿Qué vas a hacer de desayuno, Bea? Mi hijito, espera que amanezca o tú trajiste el desayuno aquí. Tomadlo. ¿Y este vaso de vidrio para qué? Para que lo reventéis cuando entréis al cuarto. ¿Y eso para qué sirve? Porque es lo único que vais a reventar esta noche. Porque esa mujer ha reventado más huevos que esquina de estufa. ¡Respeta! Yo que la conozco. ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Sácame la que no aguanto este dolor! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Sácame la que no aguanto este dolor! ¡Sácaselo para que pueda, mía! ¡Ah, mire! ¡Es el chisme que es una muera! ¿Me entendéis? ¡Uy! ¡Nos vamos mañana! ¡Ya, ya! ¡Ahora! ¡Sácaselo para que pueda! ¡Ahora! 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 Gracias.